Un aguacero de amor, un aguacero de amor Hola, recibo un abrazo único, especial con este aguacero de amor Dios hoy tiene palabra de fe tanto para ti como para mí Oye muy bien, es una palabra poderosa, está en Isaías 26.3 Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Isaías 26.3 Acuérdate de algo Eres lo que hablas, soy lo que hablo Fíjate muy bien a quien tienes a tu lado En estos momentos es supremamente importante quien te habla Necesitamos vacunarnos en contra del pesimismo Necesitamos vacunarnos en contra de la depresión, de la tristeza Porque la tristeza seca los huesos Y quiero compartirte esta historia de la vida real En un discurso que el jefe de la nación inglesa Winston Churchill hizo terminada la guerra Él estaba explicando la posición tan, pero tan indefensa en la que se hallaban las islas británicas Tras la caída de Francia Entonces, él dijo lo siguiente Perdimos todo nuestro equipo en Francia Y teníamos en todo el país poco más de 200 fusiles Algunos traídos de los museos que ya estaban bastante viejos Unos 50 cañones y menos de 50 tanques Me he preguntado a menudo ¿Qué habría ocurrido si Hitler hubiese lanzado sobre las costas de Inglaterra Tres cuartos de millón de hombres con todo su armamento preparado durante tantos años para invadir a Europa? ¿Qué hubiera ocurrido? Y él mismo se responde Pero los ingleses oraban y oraban a Dios Y aún en Alemania mismo había gentes que clamaban a Dios en el idioma hebreo Y también en el idioma alemán por supuesto Y Dios enredó los planes de Hitler Como lo hizo en el caso de Itofel Para preservar la vida del rey David Traicionado por su propio hijo Absalón Hoy Dios te dice Que él escucha la oración tuya Que él escucha la oración mía Y se vale de cualquier circunstancia Para siempre producir cosas a tu favor Oye bien esto Ningún arma, dice la palabra Ningún arma forjada en tu contra En mi contra Prosperará Ninguna Ninguna Acuérdate Dios te guardará en completa paz Porque tú has confiado Porque tú confías en él Hoy vamos a orar por esa fe Vamos a orar porque se avive la llama de la fe Esa garantía La certeza de lo que estás esperando La garantía de lo que no ves Pero sabes que vendrá Sanidad para nuestra tierra Para nuestros corazones Y aquellos que están enfermos Se levantarán Porque Dios está presente en sus vidas Él es el Dios Rafa El Dios de la sanidad El Dios de la salud Y él te cuidará Así que hay que confiar en él Es tiempo de orar Allí donde estás Dile Padre mío Bendito Rey Papito Dios Yo tengo fe Señor Que nada me pasará Yo tengo fe Que tú me cuidarás Yo tengo fe Señor Porque yo he confiado en ti Dios Y hoy extiendo mi mano Verifico mis palabras Señor Y tengo la certeza Dios De que tú utilizarás cualquier cosa A mi favor Dios Gracias amado Padre Gracias bendito Rey Por protegerme Gracias Señor Jesús Por cuidarme Señor Gracias amado Padre Por cuidar a los míos Gracias por llenarme De esa fe Que tanto necesito La fe que es el combustible Para que tú hagas los milagros Señor La fe para que me saques adelante La fe para que tú puedas hacer Las cosas para el hombre imposibles Tú las haces Cuando yo pongo esa pizca Señor de fe Gracias Padre Santo Yo tengo fe Dile yo tengo fe Que hoy será un día maravilloso Un día de buenas nuevas De buenas noticias En tu nombre poderoso Jesús Amén y Amén Soy Moisés Angulo Y Dios te dice Yo voy contigo Yo tengo fe De que te puedo cantar esta canción A pesar de la obra Dice Yo tengo fe Que siempre brillará La luz de la esperanza No se apagará jamás Yo tengo fe Yo creo en el amor Yo tengo fe También mucha ilusión Porque yo sé Será una realidad El mundo de justicia Que ya empieza a despertar Sí señores Un abrazo gigante Que tengas un día Maravilloso Nos vemos mañana